Y por otro lado y con la participación de 30 productores y comercializadores de Melocotón fue realizado en el municipio de San Ignacio Chalatenango el segundo festival del Melocotón una iniciativa de Conamipe, el Ministerio de Turismo y la Municipalidad que busca apoyar los emprendimientos de productores locales el festival que mostró la creatividad de los lugareños contó con la participación del Vicepresidente de la República Oscar Ortiz un festival que ha sido pensado, que ha sido creado y que ha sido impulsado con el liderazgo del Ministerio de Turismo y además con la organización y el liderazgo del Plan Trifinio para generar un turismo sostenible, para generar actividad económica para generar condiciones de cómo multiplicar el empleo en el departamento de Chalatenango y en este municipio tan precioso de San Ignacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!